Bueno, y la tercera noticia, Mónico. Ya, sí. El Ministerio de Defensa de España impulsa a Amanda, a tres... a tres... a marineros, dos hombres y una mujer que grabaron un video... un video porro... porro en el buque mercante de la insegna... gongaron y lo colgaron en internet. ¿Viste, sabías? Porque somos capaces de hacer los españoles. ¿Sí, viste eso? Oye, lo entendiste bien. Sí. Sí, expulsaron a... de la manda, cuando te dicen la manda es la armada española. Ya me imagino. Los expulsaron, no, de la manda, de la armada. Si lo hacían en el buque, ¿no? Sí, a tres marineros que hicieron un video porno y lo colgaron en internet. Creo que el video, creo que se llama El Palo Mayor. Creo, pero no lo sé.